Para el que no me conoce Yo soy el Conejo Troy Hola que tal Clevada Bienvenido a otro nuevo video por mi canal Ya no es bromas Ya deja Jaime con un lado El Conejo bromas Ya no, ya no le vamos a poner Jaime Entonces este video Clevada se trata de De lo siguiente Empiezan las modificaciones con mi carro Esto lo voy a cambiar de la avianza Lo voy a hacer Cambio de luces Que mal puede hacer Cosas que lleven en el vidrio Esa madre que limpia el vidrio Parabrisas Parabrisas, limpia el parabrisas Entonces Y lo que hagamos aquí el día en Culiacample La neta se va a poner un video Ya vieron ahí está arriba el carro montado Ya lo voy añatar Aquí yo con mis amigos de Yokoyama Con mis compas de Yokoyama Aquí anda el secretario Entonces Clevada aquí está el perro Mira aquí se los voy a mostrar Le quiero ponerme ahí antes de trailer Pero dicen que no me puede Como le querían unos rensitos así Algo bien Aquí con mis compas Jálense la greña Aquí está por las alias de la lona Miren Si está encingado la rótula Si le faltan nubles Las polveras Todo lo que ocupe el carrito No Si llego para ahorita Que ellos lo están abriendo Todo eso Le van a hacer Miren Mira como esta llanta ya Ya estaba en la última No aguanto una que más Ya antes esta llanta Ahí la vamos a dejar para una llegada También de extra Si Algo puede servir Si algo puede servir Porque hay no hay ojo aquí Por aquí donde vivimos Digo en la parte Que el curiagán también sabe más Bueno aquí estamos en curiagán Con esa plebada Ya anda la plebada en chinga ya Este es mi compa El hierro El frillito le dicen El frillito le dicen El frillito le dicen El frillito le dicen Ahí queda un betón Algo bien loco Algo bien loco Te lo van a dejar como nuevo Si 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 ¿Me cuento wey? ¿Qué? Una lavada ¿Eh? Una lavada pues ¿No la vi ayer wey? Ah No se cuenta que estos carros En color no sé Son muy chidos Y me siento que está lavando Un día siguiente no Pero Pero como yo vivo para allá Por los lunes a 5 Y le acaban hasta el viernes No voy a rancho pues En cocina ¿Qué loco? ¿Tú? ¿Yo me estás viendo el papelito? ¿Yo qué? ¿Eh? Ahorita está saliendo un poquito más Este se habló Me estáis viendo doloroso Con los perfumitos que me vende ¿Ya fuiste a checar el carro? ¿Cómo anda? Ya pa Mira nomás plebada Traigo fragancias de árabe Algo bien Algo bien plebada Aquí también acabo de agarrar Este perfumito Y también lo voy a poner dentro del carro Ya están las plebadas en chinga Esta llanta no existe Julio ¿Se aguanta la carrera o no? También ¿Se aguantan? También ¿Para cuántas policías que están adaptadas? Para varias ¿Para varias policías con las? ¿Para cuántas policías con las? ¿Para cómo no? Allá verga Están las vecinas Están las vecinas Están las vecinas Algo bien Voy a hacer los rinzitos aquí También plebada Le voy a cambiar ¿Te acuerdas que le va a hacer la alineación va? Sí Y lo voy a cambiar los terminales Para terminar Le voy a cambiar mi compa aquí ¿Para que el carro no la mueva? ¿Eh? ¿A ver cuál le van a comparar? ¿Ese que mueve va? Órale ¿La van a reemplazar va? ¿No tiene que mover nada o qué? Sí se mueve poquito Pero Ahí se mueve mucho Le van a reventar polveras Y ya hay que cambiar Órale Ya está Mis compas aquí le van a poner también Eso que están diciendo Ya le pusieron las llantas Y pues Aquí les grabo ahorita Lo que voy haciendo El día Ahí se meto por uno de los plebes Y pues Lo hay que darle Ya va Pues ya casi terminamos aquí De salir de aquí Las llantas En el video anterior de Jaimico Y cierto La cagué yo En el carro de Gascón Mi compa Gascón es una persona muy Está el chingazo Está bien de respeto Mi compa Gascón Y Y La persona Carro es que el hijo de él Me dijo Quema llantas donde haga tierra Para que me fascine Y pues yo También Pero me pasé el Anzalos No pues todo el camino Vía tierra Sí pues Entonces El viejo no es agudista Yo sé Pero Pero yo miro comentarios Que me ponen Y así pues Y Y Y Esta Un disculpa con Gascón Que sabe que es una madre Aquí para allá Y estamos ancienón Y usted no me dice nada Usted nada Al contrario Pero La gente Pues ahí Entonces También me disculpo a ustedes Porque Es un carro que no es mío O uno Es un carro Y se emociona a uno La neta Lo que es Lo que es Lo que es Pues hiciera que el machismo También salga así Para que vieran Que también lo voy a cargar así Pues la ciudad No nomás Que porque Porque no es mío ¿Me entienden? Pero Pero Mi compa Gascón Me dio la confianza Y así pasó el rollo Y la gente que algo Viene el video Nomás Es un detallito De la gente Que sí me Me chilla Y tiene razón Tiene razón Y tiene razón Pero Uno para adelante Le va Estamos a tiro Con mi compa Gascón Y entonces Aquí les voy a grabar Lo que viene el día de hoy Le va Aquí me acaba Colgar el gordo Me voy a meter una toma Donde Agarramos Cotarreo ahí Y pues aquí andamos yo Lumberton ¿Qué tía? ¿Anda aburrido? No, no, no Pues ya llevamos Unas dos horas Aquí Con eso Ocupa Ocupa Sácala Nada Papa Ahorita va a haber algo Ya tú me hago Como veinte ¿Dónde está tu carrito? Acá está Ya me enseñé Por todos lados Vámonos Para tomar agua Viene empleada Eso tenía mareado El carrito ¿Ya le pusieron ¿Ahora compares? Ya Es todo Eso hace que el carro Fíjale a la gente Aquí qué hace Aquel es bueno Aquel es bueno Compares Eso que le quitaste ¿Qué hacía al carro? El ruido ¿Eh? El ruido Lo que se quedaba Porque están revestadas Las pulveras Ahí Ya quedó como agencia ¿Está en Nueva Vena? ¿Está en Nueva Vena? No Ahora le dieron empleada Quedó como agencia Por los dos lados va Por los dos lados Para que haga una alineación Que no lo agarre Ya escucharon empleada Mi compa aquí Ya quedó como un carro Agencia Pero muchas veces el volante se mueve por al lado Y arranca por donde lo quiera el carro Entonces, pleba, jálense a Yoko Yama Míralo, míralo Con tenis nuevo el vato Ya, pues lo va a acabar Pasó lindo Lo ajusto a mí, pues Para que sepa lo que siente cuando presta un carro Camionero mentira el mío no lo miro donde ah por acá no, pues falta rato para que llegue ahí sale todo el video pues yo quiero grabar el carro pero ya va para darle la vuelta a toda la manzana yo le puse llantitas no le voy a buscar mi coche en la llantita no se va al carro me sale bien caro, te he grabado me sale bien caro, me cobras dos mil quinientos te asusto y te tengo que comprar ropa de cinco mil pesos diez mil pesos pues sí, pero no puede hacer el paro con él aliviánate, voy a darle contigo en el video él me regala un quinientos nada, pues te va al buchi eres un chamuco chupasangre y demás no, no le ponga no le ponga compadre no, no, tampoco, tampoco pero mijo maldiciala al gordito sí ensártela la uña esos tienen billetes yo apenas el gordo ensártela la uña a ti madre, dime el gordo el gordo tiene papel uno está piojoso no, dame mil quinientos mil quinientos si no, no salgo te vas a comprar un carro sí, ah, bueno si, por eso no me invito a hacer este video porque trae billetes no, si ay, güey si no me da dos mil quinientos me voy a quedar muda no, no voy a hablar así me dicen ¿te vas a tomar la soleta? sí, gordo ¿te vas a tomar uno? no, estás en bravo ¿qué te digo? no, vamos a caer mudas si no me da dinero no, hombre para hacerlo hablar le tuve que echar mentira le tuve que echar mentira le dije te voy a comprar ropa mejor le dije ya empezó a soltarse con la labia ¿y qué vas a hacer? ¿qué te vas a hacer? ¿qué estás haciendo? si, aquí estoy ocupado con un... aquí estoy ocupado con un dedito aquí en la esquina si estoy ocupado no, yo aquí ando grabando aquí, pero me ahorro dos mil quinientos ahora le pudo ahora le pudo no, no, no hay caja no, después otro día grabamos hijo otro día grabamos ahora le vamos a poner los focos qué bellito está los focos cambio de aceite los parabrisas la llanta apoyada y pues aquí estoy grabando plebada esta modificación era algo bien perrón a la venta a la venta plebada dos millones de pesos hay por si le interesa a alguien no, no, no no, no es seguro pero pues en eso anda güey está la venta plebada barato dos millones de pesos ay, márquenme por Instagram ¿cómo? hoy ya viste a la venta plebada miren mi gente este aceite es para los carros deportivos ¿va a compa Gascon? ese aceite es para los carros ferrones como este para los carros alemanes esto es alemán pues compa hoy plebada ya escucharon mi compa Gascon se le va a hacer esto cambio de aceite se le van a poner los parabrisas los tapetes de otra vez me dio el viejo ¿ya pudimos tapetes? ya le pusimos tapetes ya le pude la calca al conejito el conejito que muchos enojan pero pues qué mal qué mal le vamos a hacer el carro ah, las luces las luces las luces las luces aquí mi hijo no le gusta ni los videos pero aquí lo estoy grabando y así plebada sucesivamente luces de led miren plebada es un motoronón rumm hace el hijo de la chica que le falta mono cambiar de mono una pulida y se va a mirar más perros ¿y tú no vas a pulir? ya hay columberto plebada ¿te tienes para pulirlos? sí oye el viejo que contiene aquí todos los poderes plebada y pues ya ya le puse las pistas y así ya se vienen videos videos de acción con la plebada como les digo ahorita nomás fue tranquilo el videito de este plebada algo tranquilo para estarle subiendo videos para que no se olviden de mí y para que todo el tiempo me recuerden y no se olviden de todo el equipo y no se olviden de todo el equipo miren está el viejo ya le piden fotos ya le piden fotos ahí a ver más perante la cosa gracias a todos los que me quieren ahí nos estaba contando el viejo que ya le piden fotos y todo el rollo dice no 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 está fácil casi me desmayaba se siente bonito no sí se siente perro ¿por qué crees que le dije al jaimico allá que qué onda porque se siente bien machillo eso es otro pedo con eso te pagan todo compadre la gente está comentando ahí los comentarios del carro del mercedes ¿qué dice? ¿se agustó usted o qué? no yo nada que ver ¿eh? sin palabras yo ah bueno porque el plebio usted me dijo yo sí me agusté oh ese agustó pero tú fuiste que me dijiste de la tierra loco me dijiste pero por qué te lo vas pues ¿qué? es que agarró una calle llena de tierra tú fuiste hey ¿qué huele a camioneros? tú fuiste que me dijiste a patinarlo pero la tierra esto te dijo un poquito a la tierra porque agarraba tantito me dio un poquito pero no lo patinó mucho o poquito la neta yo lo acabo se lo acabó el pollo la neta ahora está me presta el macho aquí está compañero es mi tayo amanecela no puro contarriego los peores no agüitan de este o como les digo plebio esto les queda mañana pasado les queda un beijito aquí con todas las clicas y hace que con todas las clicas hacemos un curón se trate lo que trate el cotorreo pone bueno mire plebio el perrón el perrón plebio ya están usando azul miren todavía no quedó el foco ese todavía no quedamos que mi compad con aquí está detallándolo para la pulida pero ya están usando azul plebio mande ahí está la vuelta plebio que está haciendo su locura nada no toma coca pero le encanta el chamo y plebio saque la cuenta y la banderita también ya va quedando ya va quedando el poderoso qué bonito está mi pinche y perrillo dos millones quiero por él plebio plebio pues así voy a finalizar este video miren nomás el Humberto plebio el Humberto en la bicleta el Humberto en la bicleta oh mira la bomba aquí venimos entendidos como suerte aquí estamos con mi compagascon y por aquí estamos en corto y pues así finalizo este video muchas gracias por todo el apoyo y a la pura orden voy a poner una patinadita que ya traían tan abajo este perro esto no lo puede hacer porque ya tengo que dejarlo con adelante pero bueno así que vamos a dar pleba al video aquí puro sumario saben y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a mí, a todos los del equipo a todos los compañeros ánimo, puro MT pleba a llevarlo con este ya, ya